Déjame quererte Deja que mis brazos arropen tu cuerpo Deja que mis besos te den compasión Déjame quererte como yo sé hacerlo Deja que te quiera mi humilde corazón Por eso te ruego, vengo de rodillas Déjame quererte, acepta ya mi amor Déjame quererte, denme compasión Mira como sufro por tener tu amor Dame una esperanza pa' poder vivir Dime que me quieres pa' ya no sufrir Déjame quererte como yo sé hacerlo Deja que te quiera mi humilde corazón Por eso te ruego, vengo de rodillas Déjame quererte, acepta ya mi amor Déjame quererte, denme compasión Mira como sufro por tener tu amor Dame una esperanza pa' poder vivir Dime que me quieres pa' ya no sufrir Dime que me quieres pa' ya no sufrir Gracias por ver el video.